La Organización Internacional del Trabajo denunció que hoy 10.5 millones de niños en todo el mundo realizan trabajo doméstico en hogares de terceros, en condiciones peligrosas o cercanas a la esclavitud. En ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es el 12 de junio, esta organización publicó en su último informe sobre las prácticas abusivas de las cuales son víctimas millones de niños, de los cuales 6.5 millones tienen entre 5 y 15 años, mientras el 71% son niñas. Precisamente el 12 de junio, hoy en todo el mundo, en todos los países, se está celebrando este Día Mundial contra el Trabajo Infantil para poner en relieve la situación de los niños y niñas. Particularmente en el estado de Veracruz estamos organizando este foro. ¿Cuál es la magnitud del problema? Más o menos en nuestro estado, 209 mil niños y niñas están trabajando en alguna actividad, ya sea actividades agrícolas, actividades de comercio, actividades también en trabajo doméstico. Coinciden con las zonas agrícolas, digamos por ejemplo en las partes altas donde se siembra café, ahí están en las zonas donde se siembra la caña, pues tenemos Córdoba, tenemos también toda la zona de Cardel, las zonas calientes donde se siembra la caña y donde se siembran los cítricos. Coinciden con los productos donde hay productos, donde hay agrícolas, son las zonas que coinciden los, este, donde hay niños y niñas trabajando. Se van, se van trasladando, por ejemplo, van a la zona, por decirles algo, bajan de Ayahualulco a la zona de Coatepec, para poner un ejemplo, entonces a trabajar en el café. Posteriormente se trasladan a otras zonas cañeras a trabajar en la caña, de las zonas cañeras se trasladan a la parte, digamos, por ejemplo, a Martínez de la Torre, donde hay cítricos. Entonces, como que van rotando y van coincidiendo. Son niños del estado de Veracruz, pero también tenemos niños migrantes de Puebla y de otros estados. ¡Gracias!